A ver allá, allá mi cachavo Allá miñitas, ¿cómo están? ¿Verdad que gané yo? ¿Quién es más fruto de los dos? ¿Eno o yo? ¿Quién? ¡Tú! ¡No, ganaste todo! ¡Tú loco! ¡No! ¡No me simpatizan! Ok, otro poquito, otro poquito, ¿sabes lo que son poesías? ¿Poesías? No sé. Ah, eso sí. Mira, cuando uno sabe varias palabras y se rima que son iguales, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Ok, los zapachitos me aprietan y las pelias me dan calor y los huevos que me da mi mami los guardan mi corazón. ¡No! 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 La poesía me puso muy triste. Ok, voy a hacer una poesía más buena que la de él. ¡Ya! Dice así. Del cielo cayó un guineo y este gordo lo atrapó. De tanta hambre que tenía, hasta la cáscara se comió. ¡Ahhh! 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 De la mechosa. ¡Ahhh! 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 Del zapote. ¡Ahhh! Del mango. ¡Ahhh! Del marondrón. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Muchas gracias, si nos has daño, ¿verdad? B qu pasó al bebé? H crutuchero- ¡Ahhh! ¡No! Y yo he puesto esta canción más monida! ¿Y con quién bailas? ¿Y con quién bailas? Con tu hermana ¿Cuál hermana? ¿Da pedota? ¡Gracias por ver!